La violencia contra la mujer en nuestro país y específicamente en Lima. Nueve de cada diez mujeres afirma haber sido víctima de acoso sexual en espacios públicos. Es una cifra que recoge la Municipalidad de Lima en la actual gestión. ¿Cómo luchar contra la violencia contra la mujer si, por ejemplo, señor López Aliaga, desde su discurso usted se ha referido a profesionales, periodistas, colegas, como ignorante de porquería, le ha dicho a otra periodista que habla piedras y de otra periodista, de hecho, que tiene fotos amorosas con un político? ¿Se puede así luchar con un discurso así contra la violencia contra la mujer? Mire, yo había pedido la disculpa del caso personalmente, incluido en el debate en Canal 2, públicamente. Expresé mis disculpas y, bueno, son excesos que he reconocido como hombre y de algo que soy. Mire, ya que me da el tiempo, yo quiero plantear en seguridad ciudadana una propuesta, que tenga tres ejes por lo menos. Primero, no hay patrulleros en el mundo. Yo estoy escuchando patrulleros, yo tengo propuestas internacionales donde no hay patrulleros. Entonces, ahí hay un tema por aclarar. Lo que sí hay es motos, y Lima es tan grande que lo mínimo que necesita son 10.000 motos. Motos con tecnología, con GPS, lo que tienen los celulares. Y panel de control en cada distrito, para saber que la moto está trabajando y no, lamentablemente, esté flojeando o esté durmiendo. A las 3 de la mañana, a las 9 de la noche, pero en todo Lima. Hablo de las partes altas, las partes bajas de Lima. Tengo tiempo, y quizás después me pueda decir medidas específicas desde el municipio, si usted es alcalde, para luchar contra la violencia, contra la mujer candidata. Y es importante, para evitar esta violencia que tanto preocupa contra la mujer, la educación. En el Congreso, según los detractores de esta ley, elimina el enfoque de género y la educación sexual de los colegios. Esa ley ha sido votada también por miembros en su bancada, de su partido. ¿Usted está de acuerdo con eso? Ese tipo de problemas que afectan a la mujer, deben ser tocados a la mujer. No solamente a la mujer, sino a aquellas personas que tienen una opción diferente. Son personas vulnerables, que al contrario, las leyes tienen que protegerlas. Yo estoy en contra de cualquier tipo de discriminación. Al contrario, yo propongo, desde la Municipalidad de Lima, plantear una ordenanza en la cual, por ejemplo, los deliveries, todos los motorizados que hacen deliveries y que se juntan en las esquinas a acosar a las personas, y también para vigilar, que son una situación de vigilancia para robar las viviendas, sean controlados a través de una ordenanza en la cual se registren, se pueda conocer su ubicación, y también se prohíba este estacionamiento en las esquinas, en las calles, para evitar este acoso. No me ha contestado si es que debe haber educación con enfoque de género y educación sexual, y si eso ha quedado fuera del currículum con esta ley. Volveremos después. Usted me quería comentar sobre qué medidas, se le había preguntado, va a tomar desde la Municipalidad, si es alcalde, para evitar y para que cese la violencia contra la mujer. Sí. Mire, el tema de violencia lo estoy tocando justamente, pero creo que el tema es mucho mayor, no supera ampliamente. He explicado la primera parte. 10.000 motos en todas las zonas vulnerables de Lima, que es realmente toda la ciudad, tiene puntos rojos por todos lados, panel de control, tecnología, y luego tomar una tecnología que se usa en Europa. Tener 12.000 cámaras, que no existen ahora, interconectadas con inteligencia artificial, para que una vez detectado un evento delictivo, raqueteo, que es el drama en nuestra querida Lima, esas cámaras se integran para dar información a esta red de 10.000 motos iniciales, donde hay patrullaje integrado, policía y serenazgo. Y se atrapa al choro, se le cerca al choro. Y luego se le procesa. Se le procesa, con lo que hemos escuchado del Poder Judicial, yo le llamo comisaría mayor, donde está el Poder Judicial, fiscalía, para que el choro, digamos, atrapado. Tiempo, tiempo, tiempo. Candidata. Sí. Bueno, respecto a tu pregunta, efectivamente el tema de la educación sexual es un tema que lo ve el Ministerio de Educación. Pero yo soy una convencida de que todos debemos de trabajar de la mano. La participación ciudadana es importantísima. Entonces, para elaborar ese tipo de leyes, creo que deben convocar a las familias, a los padres, a todas las organizaciones que ven esos temas, y hacer un tema articulado, no que esté circunscrito a un tema específico. Yo quisiera hacerle una consulta, una pregunta al señor López, respecto al tema de medio ambiente. Yo he escuchado a su candidato de La Molina señalar que van a plantear un parque zonal en La Molina, pero yo creo que usted no ha investigado que ya en La Molina existe un parque ecológico de 200 hectáreas. Entonces, quería preguntarle, ¿cuál era el criterio técnico en base del cual usted ha propuesto un parque zonal cuando La Molina tiene serias deficiencias de transitabilidad? Tiempo, su respuesta, por favor. Eso lo dejo al candidato correspondiente. Lo que planteamos es un gran red de clubes zonales que faltan en Lima, faltan más de 20 clubes zonales y los vamos a hacer. Dado el poco tiempo que tengo, me refiero ahora al tema de las ollitas comunes. 10% del presupuesto va a ir a ollitas comunes directamente. El agua, lo he encobado, el agua va a llegar a 2 millones de familias que en este momento no tienen agua de calidad de una manera de emergencia, dado que Cedapal no ha hecho nada en los últimos 40 años. Otro tema importante para mí es el tema del Metropolitano, que irá desde Carabahillo hasta Plaza San Miguel. Es fácil de hacer, está la universitaria en el medio. Y desde Carabahillo hasta la Panamericana Sur. Son dos temas importantísimos. Y un elemento importante también es para Lima Este, el tren Chosica-Callao y Callao-Chosica, para llevar a un millón de pasajeros. Tiempo. Sí, yo quería referirme un poco al tema de salud. Si bien es cierto, nosotros estamos proponiendo el tema de fortalecer el SISOL, que ya existe en la municipalidad, yo propongo también priorizar la salud mental en los que son la recuperación de los espacios públicos inclusivos, intergeneracionales como modelo integrador en la gestión pública. De eso tengo yo una publicación científica. Quería también señalar que hay una preocupación respecto a los adultos mayores y proponemos hacer centros de días para que las familias dejen a sus adultos mayores al cuidado de la municipalidad, vayan a trabajar y cuando regresen los recojan. Pero yo quería preguntarle a usted, señor López, usted ha señalado que va a trabajar con jóvenes voluntarios para cuidar a los adultos mayores. ¿Cómo ha pensado estructurar esa propuesta dentro de la estructura orgánica de la municipalidad metropolitana? ¿Me da un tiempo? Ya no hay tiempo. Si le da ocho segundos, ¿qué le quedan a usted para que conteste? Ocho segundos. Es mi especialidad. Me dedico al voluntariado hace 40 años. Sé cómo hacerlo a nivel privado. Lo haré para todo Lima. Tiempo, señores. Muchas gracias.